bueno y vamos a continuar aquí con esta plumeria que fue una de las que les enseñé en un vídeo que no quería agarrar que las otras a los ocho días ya estaban bien bonitas y ésta le tardó casi como seis semanas recuperarse pero ya agarró está floreando bien bonito miren no quería no quería pero ahorita me voy a retirar para que vean cuáles que no quería y este de las hojas yo casi sentí que se iba a morir pero no aquí va bien bonita bien bonita y luego acá tengo esta hermosa también estas están disfrutando el sol saqué este varias al sol para que se compongan porque adentro no quieren y aquí las llevo aquí las llevo bien bonitas entonces les voy a el vídeo ahora sí va a ser nada más un recorrido aquí al jardín para deleite y disfrute de todos los que lo están pidiendo porque me están pidiendo vídeo largo no prometo hacerlo tan largo aunque sean a lo mejor una media hora porque ya ven como me paso con las carreras miren esta ya va a empezar a dar flores está hermosa luego arcoíris no se diga bien bonita esa es de pleno sol es que de verdad les encanta el sol luego esa también ya le hallé que si adentro no quieren este recuperarse es cosa de echarlas al sol esta es una de las que compré este año miren qué hermosura esa también esa también la compré este año bueno bueno dejen salirme de aquí esta es otra que compré este año incluso lleva más botones de lo feliz que está aquí y luego la rubí está rubí la estrella de rubí ya ahorita con estos calores que van a venir va a estar mucho más mejor miren les voy a compartir un regalo que me trajeron el otro día se podría decir el regalo deseado por muchos años hace años un señor que es mi vecino de por aquí cerquitas que se llama jose me había prometido uno y nunca nunca me lo trajo nada más me dejó como siete años esperándolo y esta señora me lo prometió este año y el otro día que llega con su regalo ya ni me acordaba miren es un sirvuelo mexicano el que da el hueso grandote pero yo tenía ganas de un árbol de estos porque mi mamá en su casa tiene árboles y son tan ricas las sirvuelas entonces aquí está mi mata me dio tanto gusto el día que vi llegar a la señora con su bote ahí cargada bien pesado porque lo tiene en un bote grande y aquí está mi árbol ya va bien bonito ojalá dios quiera y un día me esté dando frutas está hermoso hermoso bueno entonces vamos un poquito adentro esa también va bonita pero esa desde que la puse a los ocho días empezó a ir bonita y luego esta es la creo que se llama lemon también miren que hojotas que está dando y yo la iba a cortar porque la rama está bien chueca viene ahí junto con la rainbow pero pues total dije ahí la dejo a ver si se compone y si va bien bonita bien bonita y esa siempre retoñando y creciendo la rainbow entonces vamos adentro bueno les quiero enseñar mi mata de calabaza también y aquí ando afuera el otro día compré tres matitas de calabaza bien chiquititas y miren cómo han crecido ayer hice caldo de res ya hasta me corté una calabaza grande ándele aquí esta hoja está tragada algo se la está tragando sí un gusano ya vi voy a tener que venir a buscarlo miren qué bonitas las calabazas ayer le corté una una para mi caldo dónde andará ese gusano se está tragando las hojas y anda por todos lados aquí está la huella miren ahí está la huella anda un gusano porque a menos que sea uno de los escarabajos verdes quién sabe después voy a venir con más calma a buscarlo acá está otra mata esta las da diferentes estas son largas pero se ven hermosas está nublado y cuando sale el sol se pone tan caliente otro recorrido pequeñito aquí tengo una mata de habanero también me lo regalaron miren qué bonito va y allá tengo otra mata de otro que también fue regalado y ahorita se acaba de ir mi clienta de fresno que vino a llevar una orden por mayoreo y me trajo a regalar esto miren porque yo tengo el normal este es el variegated no me vayan a empezar a pedir no le voy a cortar está muy chiquito porque a veces enseño algo y me empiezan a hacer encargos ni un chiquitito él está chiquitito no le cuelga nada de guía así que por favor no me vayan a pedir de verdad evítenme la pena de decirles no esto hasta que esté grande hasta que cuelgue entonces también me trajo a regalar una mata de poleo va muy muy bonito algo que les quiero enseñar miren lo que llevo aquí llevo la nueva primera dama que van a estar disponibles para el año que viene llevo tres estrellas de David es de mi mata que me había quedado ya para mí que no le quería cortar pero de ver la escasez que hay pues me decidí a cortarle porque yo tenía mis matas personales que había hecho pues hasta esas hasta esas se fueron hasta esas se fueron porque pues como no alcanzó tuve que sacar todo yo tenía como no sé unas cuatro o cinco de mis matas todo eso se fue estas las acabo de plantar y ya van bien bonitas miren su hojita como va de bonita estas las planté el primero de octubre y estamos como a apenas siete o ocho no sé las acabo de poner y ya van bien bonitas la estrella de David también las puse el mismo día entonces aquí aquí van pero esta es más buena esta es más más rápida pues para para responder entonces esto se mira así no hay mucha flor también por eso es que casi no me dan ganas de hacerles video me están pidiendo video pero cuando no hay flor y las semillas ya se las enseñe muchas veces entonces a veces por eso digo ahí y este vengo a enseñarles esta roja esta va bien bonita esa roja luego acá tengo otra esa es de mi colección del 2014 luego acá tengo mi cebra anaranjada que va empezando a dar flor cebra anaranjada luego tengo esta bien bonita también esa si va bien bonita es que hay algunas que ya están empezando y van bien bonitas pero todavía falta todavía faltan porque la mayoría está sin flor luego magic fibra la cebra mágica ahorita pues esta es la que me tiene tan que la quiero estar viendo cada rato porque me gusta esta se llama amor verdadero la tengo ya unos buenos años y no quería crecer pero ya ahorita ya ya va bonita es una mata muy muy hermosa después del rojo se va a hacer más entonces sigamos esta es la nieta de sexy una de mis semillas y esa es una de mis semillas también no sé qué color va a salir parece que roja ya lleva a ver es primer año que va a dar flor que más pues aquí todo está sin flor todo está sin flor esta es una hija de la billonaria ya va empezando las semillas les voy a enseñar un poquito las matas grandes esta es angelina luego ahí las matas grandes bien bonitas y aquí tengo esta orden que se va a ir a Santa Rosa así que así que ocupada siempre trabajando siempre por eso es que me he tardado tanto con los videos esta si nunca deja de dar flor ellas llueva o truene ella siempre tiene flor y termina uno y echa otro es muy muy bella acá está otra que también ya lleva flor esta esta la compré este año también me encanta está el color bien fuerte y aquí la sweet pico ya no tiene flor Belinda pues también ya con su flor vieja bueno vamos a ver qué más esta es michelle porque todavía me siguen preguntando qué color es michelle después de tantos años cómo voy a creer que no sepan qué color es michelle esta es michelle pero michelle tiene muchos cambios así que si la llegan a ver de otro color no se les haga raro a veces es bueno conocerlas por la hoja esta es la hoja de michelle porque como les digo esta puede tener muchos cambios pero esta es michelle luego acá tengo galaxy que todavía está con flores esa es galaxy yo siempre se los repito les doy el nombre les enseño la flor porque va a haber veces que me van a decir mándeme una foto no tengo una de dos o no tengo foto o no tengo tiempo esta es pink capo manzana color de rosa así que esta es manzana color de rosa y luego esta la baby pink cebra hija de la cebra color de rosa o moño anaranjado ella esta bella muy bella es una de las mas bellas de mi jardín pero tengo como doscientas de las más bellas así que si se los digo doscientas veces no les haga raro porque tengo como doscientas que son las más bellas es que siempre les digo que es la más bella acá tengo otra la más bella del jardín miren hermosísima así que no les extrañe cuando les diga es la más bella del jardín como ahorita michelle que está tan grande tan grandísima y tan bonita es una de las más bellas del jardín porque porque tiene flor bonita bonita ok vámonos con esas no están ahorita tan tan esta si esta está bien bonita jumbo jumbo muy muy hermosa mata grande también porque por ahí alguien me dijo enseñenos las matas grandes estas son las matas grandes van muy muy bonitas bellas 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 una una de las baby trillon otra otra de las baby trillon estoy haciendo un álbum en facebook pero únicamente con las que me acuerdo que tienen nombre este año ha sido increíble este año traje muchas muchas nuevas y muchas que no he metido por ejemplo estas aquí son dos baby sexys esas dos esas no las he metido cuinatina creo que no la he metido sedona no la he metido no 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 es muchísimo lo que compré este año bueno entonces les voy a enseñar aquí un poquito acá tengo la new angelique llena de flores y ya lleva más aquí tiene sus flores nuevas y tengo sus semillas tengo siete matas de semilla de ella fíjense de este año y eso que me dio tan poquita semilla porque estaba dentro del invernadero chiquito la abeja entró hasta allá así que ya tengo siete hijas de ella para el otro año a ver a ver qué pasa con ella aquí como les digo la mayoría está sin flor esta es hermosa le corté un esqueje este año y no me prendió ahorita tiene la flor chica pero ella es jumbo esta también es jumbo llena llena hasta la feliz año nuevo también está llena llena de flor esta se llama ángel rojo es hija de la billonaria es muy bonita que más a ver vamos a ver que más tiene flor la baby reyes esmeralda ya está empezando a dar flores la baby billonaria también repuesta la millonaria y nada más vamos al invernadero chiquito creo que ya tengo poquita flor ya ven porque no me dan ganas de hacer videos porque casi no hay flor solo diamante blanco no ha tirado sus flores tan grandísimas manzana blanca luego la baby sunrise que está acá atrás dulce amor mío que no las ha tirado esa color de rosa que tampoco no las quiere tirar acá otra baby sunrise y luego la de campanita color de rosa la princesa millonaria pues es todo porque esto está sin flor ahorita voy a ponerme a regar aquí miren ahorita voy a regar aquí porque está muy seco pero van bonitas así que ánimo yo creo que a mediados de noviembre va a haber flor porque no creo que ya en este mes falta muy poquito como para que ya en dos semanas tuvieran flor yo pienso que por ahí a mediados finales de noviembre solo es así sigue sigue creciendo y sigue con su flor y echando esquejes en la flor bueno pues eso fue todo muchas gracias y hasta pronto con el siguiente video